de la mañana con 45 minutos nos da mucho gusto saludar en la línea telefónica al doctor Antonio Gerardo Rojas Sánchez presidente de la asociación cultural del antiguo hospital civil Ray Antonio Alcalde uno de los hospitales escuelas de esta máxima casa de estudios ¿Cómo le va Antonio? Muy buenos días. Muy buenos días este muy 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 contentos y también agradecidos con ustedes por la atención que han tenido con nosotros para hacer la discusión este de un gran aniversario y bueno nada nosotros un aniversario de justicia que le estamos haciendo al doctor Amado Ruiz Sánchez. Es importante comentarles pues que el doctor Amado Ruiz Sánchez dedicó a largo de su tiempo de su vida a cultivarse tanto científica como culturalmente y él no lo hacía por el afán de la visión como como lo suelen hacer algunas personas sino para el servicio de quienes necesitara sus conocimientos. El doctor Amado Ruiz Sánchez fue realmente un médico muy muy bien preparado tanto científicamente como como culturalmente ¿Verdad? Siempre enseñaba a sus alumnos la importancia de la filosofía humanista, altruista y filantrópica que aprendió durante su infancia sobre la importancia de hacerle justicia a este homenaje y bueno quiero comentarles que dentro de sus aportaciones científicas al lado de su hermano siempre de su hermano el doctor Francisco Ruiz Sánchez destacan algunos trabajos muy importantes como la asociación de los antibióticos en el manejo de la peritonitis, el tratamiento de la fiebre tifolea, la obesidad como problema cíclico y endócrino que en sus tiempos era muy importante, la quimioterapia de la diabetes mellitus, las consideraciones generales y la etología del síndrome de Kutcher que para ese tiempo estamos hablando de la década de los cuarenta, cincuenta, pues era muy poca la información sobre este problema endocrinológico y entre hecho entre muchas aportaciones más, ¿verdad? Claro, en este sentido, ¿en qué consiste ese homenaje que le rendirán al doctor Amado Ruiz Sánchez? Miren, realmente lo que nosotros queremos ver es que estamos cumpliendo su centenario de su matalicio y lo que nosotros intentamos hacer es dar a conocer las aportaciones de los médicos importantes que son parte de nuestra Universidad de Guadalajara y del Hospital Civil de Guadalajara, que en su momento fueron unos profesores ejemplares, ¿no? Usted sabe que el tiempo, el olvido, todo esto surge en todas las instituciones, de tener un olvido hacia esos personajes que fueron parte de las, de nuestras instituciones mismas, ¿no? Que fueron los pilares y que gracias a ellos pues somos lo que ahora somos, ¿no? Entonces yo creo que eso fue es algo, hacerle algo de justicia a Amado Ruiz Sánchez porque finalmente creo que con el tiempo estaba, estaba diluyendo sus aportaciones que hizo aquí a la Universidad de Guadalajara, al hospital y al mundo, ¿no? Él al lado de su hermano, que ensayaron muchísimos fármacos que en su momento pues eran, 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 eran experimentos que hacían ellos y que afortunadamente con el tiempo pues son ahora los tratamientos de lecciones de enfermedades en todo el mundo, como por ejemplo, medicamentos contra la tuberculosis, contra la fibra que podría, la grucelosis, fueron ellos los que aportaron y no solamente al ambiente del país o a México, sino al mundo. Claro, y están patentados estos, estos fármacos, doctor. Sí, por supuesto, hoy en día, por ejemplo, este, en un momento, hubo un momento muy importante, por ejemplo, el uso de la estetomicina para la tuberculosis y fue precisamente en este hospital de Guadalajara donde se llevaron los primeros ensayos, entonces fue parte de, pudieron erradicar de alguna manera enfermedades como la tuberculosis y también en su momento también este problema, este, de que en su momento, pues, eran pacientes que murían de deshidratación, deshidratación muy severa, ¿verdad? Claro, basta de recordar, pues, estas epidemias que hubo en México, que mataron a muchas, muchas personas precisamente por estas enfermedades. ¿Qué especialidad tenía el doctor Luis Sánchez? Mire, el doctor Luis Sánchez era médico internista, él, prácticamente, su preparación la hizo en un universidad de Guadalajara, en el hospital SIN, y él tuvo una oportunidad de irse a Estados Unidos a estudiar en medicina interna, pues, en los hospitales de Nueva York. Cuando a su regreso, ellos, tanto el doctor Amado y el doctor Luis Sánchez, pues, fueron prácticamente los que revolucionaron este pensamiento, pensamiento moderno de la medicina. Esto es, antes de ellos, o antes de Amado Luis Sánchez y de Francisco, realmente lo que se conocía mucho más era la clínica francesa, y a la llegada de ellos, pues, bueno, nos abrieron los ojos, saqué a la comunidad científica, a ver a los pacientes de otra forma, a abordarlos, y hacer una relación entre la clínica francesa y lo que se estaba haciendo en la actualidad en Estados Unidos. Entonces, fue una función muy importante que hizo Amado Luis Sánchez, sobre todo, en el sentido de la farmacología, y nos avisó muchos de los estudios que se daban a cabo en ese momento. Claro. ¿Él era de aquí, de Guadalajara, doctor? Sí, él, bueno, él nació en Guadalajara y murió también aquí en el sur de Guadalajara en 14 de febrero de 1984. Tenía 75 años, y bueno, muchos de sus alumnos universitarios lo reconocen por tres colegas universitarios que tenía el maestro Amado Luis Sánchez. Enseñar, universidad, y difundir la cultura. Este último a mí me parece importantísimo porque la asociación cultural del antiguo hospital civil se preocupa precisamente por esa parte, que los médicos no solamente aprendan medicina, sino también que se contienen desde el punto de vista de otros conocimientos generales, ¿no? Como en este caso, que es la cultura. Amado Luis Sánchez tenía esta contribución, que viene a sus alumnos que podía estar enseñando medicina y a la vez también recomendando algún libro de Tostoy, Tostoyev, o inclusive algo de Balzac, ¿no? Entonces, creo que tenía, tenía esas dos cualidades que son las que hoy en día nos hacen falta a los médicos, el poder tener esa relación tanto científica, como también cultural, ¿no? Que es lo que enriquece realmente al ser humano. Claro. Doctor, le preguntaba hace un momento en qué consistía este homenaje, ¿se trata simplemente de difundir la obra de conocer la vida de doctores como el doctor Luis Sánchez, o habrá algunos otros eventos en los que la gente también pueda participar para seguirse informando? La verdad es que nosotros queremos invitarlos al Paranico, enrique y desde León, va a ser este viernes 20 de septiembre a las 12 horas, y el homenaje es precisamente el centenario del nacimiento del maestro Amado Luis Sánchez. Se presenta en una conferencia y un video a cargo de la maestra Adriana Ruiz Rasura. Ella justamente es la hija, la hija del maestro Amado Luis Sánchez, es una académica también destacada aquí de nuestra ciudad, de nuestra universidad, historiadora, por cierto, y que de alguna manera ella nos presentará la vida y obra del doctor Amado Luis Sánchez, tanto de la conferencia y en un documento también en un video donde se expresa prácticamente la vida y obra del maestro Amado Luis Sánchez. Muy bien, y está abierto al público. Exactamente, nosotros lo que pretendemos es que vaya toda la comunidad universitaria, porque precisamente es un regalo que nos ha dado la universidad de Guadalajara, hombres como él, el hospital aquí viene de Guadalajara, y está abierto a todos sus alumnos que tuvo él en el pasado, y sobre todo pues a toda la comunidad en general, los invitamos a todos para que conozcan la calidad pues de personajes, de médicos que se formaron en esta universidad, y que realmente en el hospital aquí viene estado muy orgullosos de que hayan tenido una formación muy sólida en la en estas en estos paredes donde este hospital antiguo. Muy bien, le agradecemos muchísimo esta información, Antonio Gerardo Rojas Sánchez, presidente de la Asociación Cultural del Antiguo Hospital Civil. Gracias y muy buenos días. Muchísimas gracias, ahí los esperamos.